Esa primera vez que he venido de la cena ciega se me ha parecido la verdad muy interesante y explica muy bien el proceso y yo creo que profundiza en cosas que normalmente no se ven cuando se hablan de casos así. Impresionante, me ha encantado. Ha superado todas mis expectativas. Es un tipo de cine cada vez que venimos que habitualmente no veríamos en casa porque no es la opción que a priori te atrae pero siempre es bastante interesante. Encantado. Además la intriga hasta el final, muy bien interpretada. A mí me ha gustado mucho la interpretación. Estaba la cosa ahí, que si sí, que si no, que tal, que... pero al final, por fin... Es interesante saber lo que vas a ver y sorprenderte con una buena película. Muy reflexiva también. Ver los dos puntos de vista aunque ha sido interesante. No. 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 No.